A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarrás los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Sonó el timbre y al acabar la última hora se alzó un rugido como si el aula se descociera y todo el mundo salió armando bulla igual que en la hora del recreo. Vi como una niña al salir daba una patada al respaldo de la silla de Kojima que todavía no se había levantado. Kojima pegó un salto y se quedó rígida en su sitio. Poco después de que se marchara el grupo de chicas de siempre ella salió despacio del aula llevando un montón de libros y bultos en la espalda y en la mano. Seguí la escena con la mirada y cuando empezaba a embutir en la cartera un fajo de fotocopias uno de los esbirros de Nino Milla me pegó de repente un golpe bestial en la nuca. Con el rebote me mordí la lengua. Me clavé las muelas con tanta fuerza que soy un crujido y me paralizó por completo. La base del cráneo se me quedó rígida por el dolor. Ni siquiera podía cerrar la boca. Mezclado con la saliva el sabor a sangre empezó a extenderse por la boca y el entumecimiento de la lengua no daba señales de disminuir. Sentía punzadas de dolor en la cabeza como si me palpitara. Lo único que podía hacer era ir tragando la sangre que me llenaba la boca. Las voces se fueron alejando. Incapaz de moverme me quedé solo en el aula desierta. Entonces soy un débil silbido y comprendí que alguien se acercaba por el pasillo. En el acto reflejo traté de esconderme debajo del pupitre pero no tuve tiempo. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la República de las Letras en este sábado del mes de julio del año 2023 para analizar este libro que se llama Jeven de Mieko Kawakami. Nos preguntábamos antes de salir al aire quién fue pero no en un sentido de curiosidad sino a quién se le ocurrió leer esto. En fin, ya lo vamos a comentar. Antonella Esteves, buenas noches. Buenas noches, queridos amigos. Alberto Mayol. Buenas noches, Patricio. Buenas noches, Antonella. Sí, aquí estamos. Bueno, antes que cualquier cosa hay que partir diciendo que hace pocos días se estuvo de cumpleaños... Kawakami. ¿Cahuabata? ¿Una guabata? Alberto Mayol. Ah, feliz cumpleaños, Alberto Mayol. Muchas gracias, muchas gracias. Compañero querido. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Lo regaloneamos harto ese día. Sí, sí, sí. Corresponde, corresponde. También estuvo cumpleaños mi hijo, Alessandro. Ah, un abrazo, Alessandrito. Consecutivamente. Sí. Muy bien. Muy celebrados. Así es. Bueno, ustedes pueden a través de las redes sociales dejarles sus saludos, Alberto y todo eso. Y sus amenazas también. Sí. No serás la primera vez. Bueno, vamos a decir muy brevemente sobre este libro que tiene varias maneras posibles a través de las cuales entrar. Voy a decir muy sucintamente algunas que se me ocurren. Bien, el libro en un sentido literal trata de la historia de dos amigos en el colegio que están sometidos permanentemente a bullying, ¿no? Pero, como la novela es del 76, se instala una primera pregunta. Parece que uno usa la palabra bullying retrospectivamente porque, por lo menos en Chile, la palabra bullying no existía hasta avanzado en los 90. Y es muy complicado cuando no existía una palabra para nombrar lo que en este libro ocurría, que era un maltrato sádico, permanente, sistemático contra estos dos niños. Entonces, por un lado, es una historia de demostrar la crueldad del colegio. Parece que esa es la redicción, no lo sé. Vamos a chequearlo. Vamos a chequearlo. Vamos a chequearlo. Vamos a chequearlo. Ya. Porque Antonia me dice que es del 2009. Bueno, no importa. No importa eso. ¿Qué importa? ¿Puedo decir que es un anglicismo? Claro. Pero sí, por un lado, muestra la crueldad a la que pueden llegar las comunidades escolares, los cursos, los compañeros en la niñez y en la adolescencia, que es al mismo tiempo la edad más frágil de los niños. Por lo tanto, está por un lado todo ese mundo de crueldad, de chicos despiadados, de un mal además que se despliega sin que ellos mismos tengan sospecho, plena conciencia de la maldad que ejecutan, ¿no? Y por el otro lado, dos personajes que van construyendo una historia muy hermosa entre ellos, de protección, de complicidad, pero que en el fondo es la historia de dos personas que están abrazadas mientras afuera se está viniendo todo abajo y contra ellos. Y por último, agrego, creo que en los tiempos que corren, este libro incluso podría funcionar como un tratado para plantearnos el tema de cómo se relacionan los colectivos o las sociedades con la diferencia, el modo en que opera la violencia contra lo diferente a gran escala. Hemos tenido algo de eso en estos días, pero bueno, no quiero entrar ahí por mientras, sino que dejo ahí algunos elementos para poder empezar el comentario sobre este libro. Antonella. Sí, bueno, a mí, no sé si les pasó, me confundió un poco el libro al inicio, en términos de que parece inicialmente ser un libro muy adolescente, y es un libro que en Chile está editado por Six Barral, entonces uno dice, a ver, pero no es en la línea, ¿no? Hoy día hay una gran pujancia editorial en el mundo de los libros adolescentes, y uno podría decir las primeras 50 páginas del libro van por ese lado, o sea, son muy, están escritas desde la adolescencia, no es un adulto, pensando retrospectivamente a este momento, sino está escrito desde uno de estos dos personajes con un tipo de vocabulario que uno podría pensar y con un tipo de cotidianidad que es súper adolescente. Entonces, a mí me pasó, cuando estaba leyendo la primera parte del libro, diciendo así, pero ¿por qué estoy leyendo esto? ¿Y por qué Six Barral hubiese sacado un libro de este estilo, no? Editorial de viejitos. Claro. Sí, como nosotros. Y de alguna manera de autores consagrados, ¿cierto? Que no estaría como en la literatura juvenil, diríamos, ¿no? Independiente de que yo creo que este libro debería leerse en colegios, en liceos, o sea... Sí o sí. Sí o sí. O sea, da para muchísima conversación. Luego nos damos cuenta de que hay una profundidad de la reflexión que nos propone la autora respecto a la violencia, respecto al sinsentido de la violencia. Hay un diálogo que aparece ya en la segunda parte del libro, en donde finalmente la víctima va a hablar con uno de sus agresores y decirle qué diablo. Y la vuelta filosófica que le entrega el agresor es muy densa. Y es difícil de contraargumentar en términos de cómo se maneja el mundo actualmente, ¿no? Finalmente podemos llegar a eso después, pero en un resumen es como uno de los chicos que le agrede y le dice así como, ¿y por qué no? Tengo la razón. ¿Y por qué no? ¿Cachai? Pero ¿por qué hace mal? Y no, yo estoy hablando del bien y del mal. Estoy hablando de que puedo hacerlo. O sea, soy violento porque puedo. Fin. El diálogo es mucho más denso que eso, pero eso es como el... Y ahí cuando uno entra a esos niveles de reflexión respecto a cómo nos tratamos en el cotidiano, yo creo que ahí ya empieza a volar la cabeza, por un lado. Y por otro lado también los niveles, la descripción de la crueldad. O sea, Heaven de Mieko Kawakami tiene varias escenas de tortura. Y que no son ni más ni menos que maltrato escolar. El tema es que, claro, yo nunca había visto, yo no estudié en colegio de hombres, y en el colegio de niñas en el que yo estudié, no dudo que haya habido maltrato, pero el tipo de maltrato femenino es distinto. No es tan físico. No es tan físico, pero aquí la descripción de la violencia física es detallada. Y es muy escalofriante. Entonces, yo creo que esos dos cruces, ¿no? Un poco de la brutalidad material de la violencia y su reflexión filosófica y las consecuencias que eso tienen los personajes hace de Heaven una obra superior, ¿no? No es una cosa que puede ir más allá de la experiencia adolescente que puede hacernos reflexionar respecto a eso, sin duda, pero también a otras cosas que la trascienden. Sí, yo estuve, bueno, Kawakami es famosa por cierta vinculación con la protección de Murakami, ¿no? Hay una especie de apadrinazgo de parte de Murakami. Y a mí, en ese sentido, me parece súper interesante la obra porque, en primer lugar, salvo el inicio, no me parece una obra del registro Murakami. Tampoco me parece una obra estrictamente japonesa. Por decirlo así, Murakami es literatura japonesa escrita al estilo gringo, ¿ya? Y esto no me parece del todo, tiene elementos japoneses porque ocurre en Japón, digamos, pero no tiene algo del garbo del idioma y qué sé yo, pero no es estrictamente, es más sobria. Como es más sobria, no puede ser ni japonesa ni norteamericana, digamos. Entonces, me disculpen los norteamericanos de las zonas más sobrias, pero el mundo no los conoce por ellos. ¿Cuáles son esas? No, la gente que anda con una pistola y no tiene mayores intereses en la vida que defender una constitución, ¿no? No, no, no esos cíuticos que van al MOBA. No, no, no. No, entonces, a mí me pasó que había ciertas cosas llamativas en términos literarios, ¿no? Primero, que el narrador de la historia en rigor no es el protagonista, pero es el personaje que más vemos. Entonces, y claramente la escritora se identifica más con el personaje de la que él narra normalmente las situaciones. Entonces, nos encontramos con una cosa interesante donde la escritora habla desde la voz de un niño, varón, ¿ya? Y a través de esa voz refiere al personaje que, en el cual ella, ella profundiza más, a pesar de que toda la reflexión se hace desde el varón. Tienen 15 años, para que la gente se identifique. Denuncio aquí que hay mansplaining. Lo voy a decir al final. No, pero eso es lo primero, que narrativamente es muy interesante el ejercicio de poner el juego de espejo en una versión muy radical. Y, en segundo lugar, a mí me recordó dos obras. Esta visita al museo, a Heaven, ¿no? Heaven, que es y no es una cosa, es un concepto. Entonces, ese juego tiene algo, ¿no? De ese encuentro de Sábato en el túnel, ¿no? Mirando el cuadro, los dos, a través de un juego de espejo nuevamente en el cual te encuentras con el otro, o te desencuentras, o crees que te encuentras, tienes las dudas de si te encuentras y todo eso. Pero el resto de la narración a mí me recordó mucho a la muerte de Iván Illich. O sea, es una escritura bien hecha, pero digamos así como no egocéntrica, muy despejada, muy limpia, tranquila, a pesar de la desesperación de la situación económica. Entonces, es como una llanura, ¿no? El relato es una llanura, no tiene grandes montañas, no tiene grandes abismos, a pesar de que todo trata sobre montaña y abismo. Entonces, me pareció muy interesante el tratamiento del tema, porque el tratamiento es completamente opuesto al contenido. Yo creo que ahí están los japoneses. Bueno, sí. La paradoja del vacío y lo lleno y esas cosas. No, y además como el melodrama a fuego lento. Sí, pues, sí. Entonces, no hay una cosa así como italiana, diríamos, así, donde todo explota, no sé qué. Aquí te cuentan escenas de profunda violencia y de profundo dolor y de profunda, profunda soledad, pero sin hacer alarde. Sí, además una distinción que, no sé, de repente como que podría servir para una canción, como entre la trama y el desenlace. No, 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 porque, claro, si uno lo juzga por la trama, no es muy japonés, pero si uno lo juzga por el desenlace en el sentido de pegarte por el lado más sensible y dejarte destruido, esta novela es absolutamente japonesa. Sí, puede ser. Sí, sí. Música, ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Parto, porque estábamos hablando, viene perfecto para lo que estábamos diciendo recién. Entonces, dice esta canción, este dolor es tan grande que me cuesta respirar, estoy mirando sin mirar, mi cuerpo se adormece y mis dudas florecen más. Duele, de Carla Morrison. Muy bien. Este dolor es tan grande que me cuesta respirar Estoy mirando sin mirar Mi cuerpo se adormece y mis dudas florecen más. Nada puedo ya mirar Voy a caminar por el mundo sin mirar atrás Borrando tu mirar Voy a darte la distancia Aunque a mi alma duela Y me hagas falta En mis días Días El silencio es tan fuerte Que siente tu ausencia Es tan duro recordar Es tan duro recordar Deseo tanto remediar la pesadilla Juro que voy a despertar Con Dios Mi alma duela Y me hagas falta Voy a caminar por el mundo sin mirar atrás Borrando tu mirada Voy a darte la distancia aunque a mi alma duela Y me hagas falta en mis días Días Entonces, ¿por qué la mayoría de vosotros me maltratáis precisamente a mí? Dije, y te vas a dudar un poco añadí Y no solo soy yo, también le hacéis lo mismo a Kojima, ¿no? Os burláis de ella porque va sucia y la maltratáis continuamente, ¿no es así? Si es casualidad, como dices ¿Por qué Kojima y yo? Si la única razón es la casualidad ¿Por qué nosotros tenemos que aguantar que nos tratéis así? Kojima Momos miró de lado, ladeando la cabeza Ah, sí, vale Sopló una ráfaga de viento que agitó los árboles La casualidad, diciéndolo de una manera simple Es el modo en que funciona el mundo, dijo Momose No solo es lo tuyo Porque hay algo en el mundo que no sea una casualidad Yo no lo creo ¿Y tú? Por supuesto Después puedes buscar todas las razones que quieras Es posible explicarlo todo Pero en el origen de las cosas Lo único que existe siempre es la casualidad Que tú hayas nacido es algo fruto del azar Y por supuesto que yo haya nacido también lo es Tú y yo hemos coincidido por casualidad Aparte, todos tenemos determinadas inclinaciones, ¿no? Y entonces, a veces, por casualidad Te entran ganas de hacer algo, ¿entiendes? Vendrá a ser lo que llaman deseos A veces surgen así Así sin más A veces quieres darle un puñetazo O una patada a alguien, por ejemplo Y ese deseo que ha surgido así, por casualidad Pues a veces encuentra forma azarosa Las circunstancias propicias para que se puedan realizar Creo que la situación en la que te encuentras tú Es simplemente el resultado de una coincidencia Que se ha dado por casualidad, claro ¿Por casualidad? ¿Repetí sin comprender el significado? Sí, claro, por casualidad Tú a mí me importas una mierda Y yo no tengo ningún interés personal En lo que te están haciendo Ni Nojima y los demás Aunque esté allí No pienso nada y no opino nada Por lo que a mí respecta Eso es todo lo que hay Es decir Dije en voz baja Que crees que hacerle eso a alguien Que hacer sufrir a alguien Está bien, ¿no? Un momento Dijo Momose con un suspiro Ahora resulta que hablamos del bien y del mal Vamos, yo no estoy hablando de eso Yo solo te estoy explicando las circunstancias Bueno, Jeven De Mieko Kawakami En esta noche de día sábado ¿Quién ganó las elecciones después de eso? Pensaba mucho Me hizo pensar harto la novela En cómo la diferencia se convierte Automáticamente en una desgracia En la sociedad en la que vivimos Y no sé si ahora es peor que antes Pero bueno, a mí por ejemplo Que me tocó crecer en una población Como que la única manera de sublimar La desgracia de ser diferente Era a través de los apodos crueles Entonces Al chico que había nacido Con un brazo más corto Le decían el charanguito Al que le faltaba una oreja Era el taza Y así sucesivamente Bueno, y quedaban para siempre Con esos apodos Y lo digo porque El protagonista de la novela Que es a su vez el narrador Que era lo que leía Antonella recién Tenía estrabismo, ¿no? O Visco, no sé cómo se dice Pero es como Bueno, Néstor Kirchner Se le iba a un grupo Para que se entienda Y se supone que en principio Este chico era maltratado por esto Y la verdad es que Ahora que existe el concepto bullying Hay políticas en los colegios Para enfrentar la situación Pero los mecanismos De las nuevas tecnologías Hacen que la crueldad Se pueda extinguir O sea, se puede expandir A mucho mayor escala O sea, pueden hacer Burla de tu diferencia En plataformas sociales En redes sociales En blogs y así Sucesivamente Y claro, cuando uno va A su propia biografía No es que me quiera poner grave Pero uno va a su propia biografía Y se acuerda de Todas las veces Que nos reímos de alguien Porque tenía un defecto físico Porque era peruano Y así sucesivamente Y es increíble Como cuesta tanto Crear una sociedad Donde esas cuestiones No sean motivo de desgracia Ahora Yo no digo que incurramos En el otro extremo Que es el extremo En el que a veces También se llega Que es Ponerse políticamente correctos A tal punto De que no se puede Ni siquiera hacer mención Al tema Pero algo pasa ahí Y cuando pasa En la edad En que la gente Es muy chica Las heridas en la personalidad Duran para toda la vida O sea Uno proyecta la biografía De estos personajes Hacia adelante Y dice Guau Que pobre y triste Adoltez Seguramente Han tenido No y además Yo pensaba también En los papás De Momosima Creo que se llama el personaje Este uno Que es El no es O sea El líder de los malos Del tipo Y además que se supone Que el líder de los malos Es Un tipo Que le va mejor en el colegio Es el mejor deportista Es el más inteligente Y es cruel Y violento Pero de verdad A un extremo Duro Duro Y este Es el segundo Pero que es como Que a él no le importa Mucho Nada Pero yo pensaba En esta lógica En esta lógica Llevada Al cotidiano Pero también A la política A la lógica comunitaria Desde el punto de vista Que un poco Lo que le dice Momosima Al protagonista Le dice Bueno Si nosotros te hacemos eso Y tú no haces nada Es culpa tuya Y uno dice Bueno Esta es la misma lógica De que los pobres son pobres Porque quieren Es como Yo no me hago cargo De mi poder Y mi privilegio Y creo que es normal Violentar al otro Hasta el extremo En este caso De dejarlo en el hospital Ahora Lo brutal es que los chicos Muchas veces se ponían En ese lugar O sea También Había una cosa Que es muy inevitable En ellos Como de una suerte De masoquismo Bueno Ahí es ella O de estoicismo No sé cómo decirlo Pero es como Es como Aceptar a lo cristiano No es una sociedad cristiana Pero aceptar el maltrato Casi como un mandato divino Bueno Eso es lo que hace ella Pero O sea Para terminar con la lógica Como del mal Uno podría pensar De la crueldad Es decir Bueno Si al otro le pasa eso No es culpa mía Aunque sea yo Que está ejerciendo la violencia El otro Es el culpable Porque se puso en ese lugar Y porque no hizo nada Para salirse de ese lugar Y luego para darle sentido A aquello El personaje de Kojima Que es la chica Ella construye Un relato Trascendente Respecto a su maltrato Y ella dice Esto tiene que pasar Porque Esto Nosotros Este es nuestro rol Y eso es Súper terrible Porque cuando él Intenta hacer algo El protagonista Intenta hacer algo Para salir de ese rol Como operarse los ojos Siente que la está abandonando Y ella es la única persona La única amiga Que ha tenido Entonces es Súper complicado El entramado De los vínculos Y de los lugares de poder Porque ese soy yo En el fondo Claro Ese soy yo Y si no Si no lo soy Que soy Entonces Y cómo me relaciono contigo Cuando estamos relacionados Desde nuestras heridas Claro Porque Él es Él es el visco Claro ¿No? Claro Entonces Si remedia su Su Claro Su situación Deja de ser él Deja de ser él Y además Cómo van a estar ambos Tratando sus heridas Si la herida principal De él se ha extinguido Y la herida de ella No se puede extinguir Porque es más profunda Está en su personalidad Está en su forma En su forma de comportarse También En su identidad En su identidad Ella se identifica Con ser maltratada Pero tenemos un problema Necesitamos acercamiento electrónico Diría el profesor A ver Kojima Kojima Ah Tengo aquí la respuesta A ver Kojima Hideo Kojima Kojima Ah Yo siempre supe Que hablaba japonés Pero no lo sabía Kojima Kojima Ah Muy bien Yo pensé que era posible Kojima Usted No lo diga Kojima Kojima Ok Entonces Yo creo que sí Que es un Bueno Que la gracia de la obra Es que Engancha Los modos de integración Entre las personas Los modos de construcción De afecto Son Son muy misteriosos Y son muy complejos Y entonces aquí Nos muestran Dos relaciones Que se Ensamblan A partir de sus heridas Y donde Efectivamente El discurso De ese muchacho Poderoso y violento De ese De ese Superhombre Es un Es un discurso Que es Plenamente cierto Cínicamente cierto Es muy racional Y es que además No Y además Bueno Es el supremacismo En estado El supremacismo Y la gracia del supremacismo Justamente es que Está diciendo algo que En cierto modo Es cierto En tanto que No en tanto que Sea natural El supremacismo Sino que en tanto El poder funciona así Es prácticamente cierto Es prácticamente cierto El poder funciona así Y las personas El La persona que está siendo Violentada Su única forma De desafiar al otro Vendría a ser Exponerse nuevamente Para demostrar Alguna vez Que le funciona Demostrar Que no le afecta Cosa que es imposible Porque además Hay cosas físicas Pero entonces Entras en una etapa En la cual Necesitas llegar A un nivel De estoicismo De entrenamiento Gigantesco Y ese estoicismo Naturalmente Puede ser un aprendizaje Y te puede llegar En algún momento Pero se demora O al martirio Derechamente O derechamente Al martirio O derechamente Al martirio Y esto De hecho Esta novela Se considera Una novela Al fin Y al cabo No solo Sobre Sobre el acoso Sino que también Sobre el suicidio Porque detrás De todo esto Está la pulsión De muerte Constantemente Sobre todo En ella Por supuesto La escena Casi al final Donde ella Se desnuda Y se expone Por completo Esa escena Es de una Cuando ya había decidido Dejar de comer Claro Es mortuoria Por completo Estamos allí Presenciando El momento De una muerte Lenta De una muerte Porque el suicidio Violento Tiene algo De vida Tiene un momento Tiene un momento Erótica De energía De vitalidad Como la de la explosión Cuando algo se extingue Exacto Pero en cambio Esto es la muerte Completa Es la muerte De la depresión Que es Lenta Corrosiva Y Que va Eliminando Lentamente Los órganos La parte viva De tu organismo Y de tu mente Y va Fortaleciendo Todo lo que se muere Lo que se va extinguiendo Entonces Creo que En ese sentido La obra Eso habla Bastante del diseño Muy cuidado Para poder Llegar a representar En todas sus formas El fenómeno De la violencia De una manera tal Que es la violencia En estado Bueno Fuego lento Decían ustedes Al principio Una cosa así Es durísima A mí me Me pareció Que es de esas novelas Que cuando uno entra Y Porque además Está contada En primera persona Entonces Uno empieza Entra desde La subjetividad Del personaje Es muy difícil De soltar Pero al mismo tiempo Es como A mí me pasó Hay escenas Profundamente violentas Y detalladamente Descritas Que era como Yo no puedo creer No puedo creer Que haya adolescentes Que le hacen esto A otros adolescentes Y además Aquí no está involucrado O sea No hay razones Eso yo creo Que es lo más brutal No, no Lo más que es que Niños más chicos Que hacen lo mismo Con niños de su edad O sea Es como O sea Para que la gente Se imagine Hay una escena Que es muy muy brutal En donde lo llevan A un gimnasio Le ponen Un pedazo de pelota En la cabeza Y lo empiezan A patear en la cabeza Así Y paran Cuando terminan Sangrentados O sea Uno dice ¿Cómo no se murió? Y es como A ver No hay una venganza No hay No hay ningún sentido Más que Hago esto Porque puedo No hay No hay una idea De justicia Es pura Profunda Maldad Y eso es muy impresionante De ver en su transparencia Probablemente Pero no hay excusas Para esto Eso nos lleva A una pregunta antropológica Porque Viste que Según lo políticamente correcto Los niños No son capaces De discernir El bien y el mal Y por lo tanto Uno no podría decir No sé si a los 15 Pero imagínemos Un poco menos Que lo que ahí está operando Es maldad Pero bueno Y si no es maldad ¿Qué? ¿De dónde viene? ¿No? O sea Eso es lo que se pregunta El protagonista ¿Quién le enseñó a alguien Que todavía no aprende Lo que es la maldad A actuar con maldad? ¿No? Es una Es loco eso ¿No? Porque Bueno Todo esto De que no saben Lo que es la maldad Está en el corazón Del concepto Jurídico De lo inimputable De que nunca son victimarios Y así sucesivamente Pero bueno Esto es realmente increíble Y Anto Déjame decirte Esto ocurre Pero en miles de colegios En el mundo O sea Está ocurriendo ahora ¿No? Quizás no al punto De dejarlo sangrando Pero también También Sí, sí Sin duda O sea Yo cuando estuve en el colegio Lo vi muchas veces O sea Yo creo que En ese proceso de crecimiento Bueno Los niños Podríamos decir Conocen dos formas de poder Fundamentalmente Desde muy bebés El bebé aprende Que su principal fuente de poder Cuando es muy débil Es la manipulación ¿No? Entonces Y los niños son maestros De la manipulación Aprenden muy bien Ese poder Y que esa es la versión Del poder blando Y después comienzan a descubrir Que tienen la fuerza Para someter al que es más débil Y a su vez Tienen la debilidad Para ser Para ser sometidos Por los que son más fuertes Y entonces comprenden Esa otra dimensión Del poder Esas dos dimensiones Del poder En el uso En su uso arbitrario Ambas Son corrosivas Son destructoras La manipulación De un modo Muy colateral Muy indirecto Pero muy tremendo Muy tensionante Psicológicamente Para quien Es la persona manipulada En el fondo Y la violencia física Ni hablar Porque eso es Eso es psicológico Y físico Entonces Y es inmediato Entonces Ese aprendizaje Del poder Yo creo que Es un aprendizaje Es una de las alfabetizaciones Más complejas Que conocemos Como seres humanos Considerando que Además Los seres humanos Son mamíferos Y que por tanto Defendemos territorio Por tanto Que sentimos Que hay un espacio Que tiene que ser nuestro Y que tenemos que disputarlo Y entonces Hay una serie de cosas Que están También de base Que son difíciles De administrar Todo ese Todo ese proceso En la juventud En los niños Y si a eso le sumas Eventualmente Situaciones en los hogares Padres violentos Situaciones muy complejas En ese sentido Bueno Ni hablar Y la violencia Produce una cosa mítica O sea Cuando alguien es muy violento Por ejemplo A mí me pasaba que Uno de mis hijos Llegó y me cuenta En un momento Que estaba siendo Víctima de acoso Y Entonces le digo ¿Y quién es? Tal Entonces Y cuéntame Entonces me dice No Es el más inteligente Es el más rápido Es el más fuerte Es el más esto El más La mitad de esas cosas O más No eran verdad No eran ciertas Es alguien Que está fuera de rango ¿No? Es alguien La violencia Construye un mito Alrededor ¿Ya? Por decirlo así ¿Ya? Pinochet Era harto menos importante En la dictadura De lo que Todos decimos ¿Ya? Era el que estaba A cargo de la violencia Sí Estaba pensando Esa era su pega Sí Estaba pensando Que Putin Probablemente Va muy en esa línea ¿No? En la construcción De ese relato De masculinidad Claro Exacto Entonces tú construyes Una violencia Que se convierte En mítica Alrededor Donde otros poderes Quedan anexos A ese poder básico Pero No es cierto Después descubrimos Que la historia De ese muchacho Era más bien Una historia triste Muy dura ¿Ya? Y descubrimos Entonces que había Que era mucho más complejo Y que Pero que sin embargo Obviamente Eso no lo justificaba ¿Me entiendes? Pero estaba Entonces tú te das cuenta Que están Esos bordes Esa construcción Otro de mis hijos En un momento Así como estaba Andaba muy pesado Andaba así como Y muy desafiante Y contestaba Así como ¿Y por qué? ¿Por qué puedo? ¿Ya? Yo ahí no parlamentea Debo decirlo A gritos Me dices una vez más Porque puedo El castigo Es que eso pensaba Y no estamos pasando Desde tiempo Pero estaba pensando En un poco Lo que tú decías Este aprendizaje De Los límites ¿No? Y cuánto Y es Yo insisto No soy madre Así que lo pregunto Más bien como curiosidad Pensando en todos Estos discursos contemporáneos Respecto a A la A la enseñanza Respetuosa ¿Cierto? Y a la independencia De las niñas Para poder tomar Sus decisiones Etcétera Pero Los límites Nos entrenan Para O sea Cuando no te es evidente Que tus acciones Pueden tener Una consecuencia negativa Para la vida de otra A veces A veces A veces Eso hay que Generarlo A partir del límite ¿Cierto? Porque si no No se aprende O sea Es como esta idea De Claro ¿Cómo evitamos Crear sociópatas? De alguna manera Pero hay una parte El que tiene El que tiene la fuerza La usa Claro Pero también sabemos De hecho se supone Que lo societal Lo societal Es construir un armatote Que te permita Administrar eso Administrar eso Claro Pero también sabemos Que esta lectura Que se hizo inicial De La La evolución De lo más fuerte Básicamente Esta lectura Del poder Desde Darwin Hoy día Ahí está bajo Cuestionamiento Desde la idea De que es mucho Más eficiente Incluso para el individuo La colaboración Comunitaria Entonces Ahí hay como Una tensión Que no necesariamente Es Práctica En lo inmediato Entonces se tiene Que entrenar Pero mira La sociabilidad De un aprendizaje Pero ahí Yo no me las quiero dar De biólogo Ni de Maturana Ni de Varela Pero Esa descripción De la colaboración Que hacen Bueno Que hacen los biólogos Que hace Maturana Que hace Varela Funciona más bien A nivel molecular Porque Vamos a decirlo así Como en el reino animal Lo que opera Es lo otro O sea Pero no siempre No pero Operan los gorilas Pero no los bonobos Eso estoy diciendo Está bien No está bien Está bien Pero Pero Si hay una oveja Pero nosotros Habríamos interrumpido Transmisión Si fuéramos bonobos Si hay Si hay Si hay un cordero Muerto Pues no hubiéramos Vido a pasarlo bien Si fuéramos bonobos Si hay un cordero Muerto Que por lo general Lo caza el zorro Porque el zorro Es cazador Y el cóndor Es carroñero Lo vi con mis propios ojos ¿Quién se come al cordero? ¿Se lo come el zorro O se lo come El cóndor? Se lo come el más fuerte O el más hábil No es que No es que El zorro Empieza a parlamentar Con el cóndor Para decirle No comámonos El cordero a media O sea En el mundo animal Eso no existe Claro Pero porque Es que eso Eso te iba a decir Eso te iba a decir Porque ahí estamos Hablando de Como la pirámide Pero oye Ultrapasamos Quedan como 4 mil comentarios Pero Ya vamos Pero vamos Algún día Buscaremos alguna buena excusa Para hablar del tema De los De los Los límites O sea Yo soy De la vieja escuela En el sentido Que los niños Necesitan un mapa Si o si Con tener la angustia existencial Con un mapa muy claro Con límites súper claros Que tú los respetes Si tú no los respetas No hay nada O sea Que tú los respetes Es una exigencia muy dura Para los padres Porque tú tenés que Entonces a mí A mí lo que no me gusta De la tesis más laxa Es que siento que a veces Es por comodidad de los padres Sí Sí, sí, sí Entonces A mí me gusta Porque Porque imponer límites Es un ejercicio Es un cacho Y porque castigar Es un cacho Porque tú estás castigado Mientras el otro Está castigado Sí Absolutamente Absolutamente Lo castigué Y lo echo de menos Pero tal cuerpo Un clásico Bueno, en fin Vamos The Cure Just Like Heaven Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 le falta un brazo y una pierna entonces el diputado Andurrara agarra el meme y lo publica él y dice es la primera foto que tengo donde aparezco con dos brazos y diez dedos muchas gracias estoy emocionado con ese solo tweet destruyó toda la operación pero obviamente para llegar a ese lugar tiene que haber habido un trabajo de toda la vida y una precisión en el timing como chuteo la pelota al córner pero es muy difícil tener la oportunidad primero porque hay oportunidades que se dan para eso pero efectivamente la distancia crítica es una educación en la espera es una educación en la espera de saber tener la tranquilidad de saber que puedes esperar que en un momento tú estés sano para afrontar esa situación tú le puedas contestar lo más difícil para los niños es que no se sienten en condiciones de poderle contestar tienen las respuestas y no las pueden dar ahora se nos va el tiempo yo solo quiero decir que por lo menos yo me obsesioné y sigo dándole vuelta no por el sentido de las víctimas porque tanto Kojima como el protagonista hacen un camino y tienen sus razones a mí lo que me mata es la sin razón del violento es como no lo supongo no quiero ser espurio en esto porque en el libro no hay nada de contenido a gran escala ni súper estructural ni un discurso político pero esto mismo uno puede servir para una reflexión de lo que ocurre en las sociedades cuando se empieza a perseguir a determinados grupos por características que son ajenas a la propia voluntad de los grupos no hablo de discriminaciones a la migración o a ciertos grupos por ciertas apariencias o por orientación sexual en fin y agregar algo más que para algo edificantes sirvan los grupos de Whatsapp de apoderados del colegio que son lo peor que puede existir he estado ahí recomienden este libro recomienden este libro o sea si tienen problemas de bullying este es un libro que está muy bien para leerlo en las comunidades educativas para persuadir a los profesores que eventualmente los incluyan en algún programa académico creo que ahí funciona muy bien mira me acordé de una anécdota muy pequeña me pasó en un grupo de Whatsapp de apoderados último día de clase una mamá sube la foto de la polera de su hija llena de sangre por un ataque de una compañera de 8 años y yo lo veo como dos horas después de que lo publica y ningún apoderado había dicho nada nada es muy duro es muy fuerte es muy duro porque además si dices algo tienes que hacerte cargo y la y la la chica la niña atacada era coreana entonces o sea y nadie había dicho nada entonces no es muy fuerte es muy de adultos hacernos los locos oye tenemos que despedirnos pero antes Clepsidira de José Pedro Alessandri 94 ahí en Macul con Ira Razaval librería Clepsidira está también en redes sociales Clepsidira libros en Instagram librería Clepsidira en Facebook puede entrar a la página web por supuesto también y en la página web usted puede encargar libros le llegan a su casa cómodamente en en muy poquitos días así que un servicio de excelencia al respecto José Pedro Alessandri 94 Macul con Irazas a la salida del metro Chile España el teléfono el 222 55706 Alexis y Mato Nuño dicen corten corten que bueno ya nos vamos ha sido un placer cuídense chau Antonella Esteves Patricio López Alberto Mayol y Omar Sarrás y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones los esperamos librería Clepsidra en Ñuñoa en Macul con Irazabal está la librería Clepsidra libros de ciencias sociales literatura filosofía poesía lecturas escolares de arte y teatro avenida José Pedro Alessandri 94 teléfono 225 5706 consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl CL